Ya hace tiempo que nosotros hemos organizado carreras de pista, ruta, y en este caso de MTB hay una organización que no es solamente Cutralco, sino que hay gente de Río Negro, de La Pampa, ciudades como Cinco Salto, Achen, Río Colorado, Chosmalal, que están todos trabajando. Entonces, somos un grupo muy grande que a veces, habiendo una federación en la provincia, como la Federación Noquina del Ciclismo, que depende muy exclusivamente de provincia, nosotros hemos pasado nota, todo, pero bueno, no hemos tenido nunca respuesta, así que gracias al apoyo de los padres, se puede lograr esto porque es un evento de mucho dinero, la verdad que costó mucho, en el evento anterior se gastaron más de 50 mil pesos, en lo que es trofeos, baños químicos, sonidos. Este festival queremos que salga mejor, se ha contratado un sonido que se dedica más que nada a lo que es el ciclismo, y después todo lo que es las inscripciones, también Cronotech, que es una empresa que se dedica a escribir y bueno, ya tiene un calendario, ese mismo calendario nos ayuda a nosotros a que venga gente del interior, y como ya tenemos inscriptos de Wingango, Chosmalal, realmente desde la provincia hay muchos chiquitos que van a estar participando. Bien. ¿Dónde se va a desarrollar esta carrera? ¿Cuál es el circuito? En el mismo lugar que se hizo la vez pasada, es una cantera privada, la cantera del señor Ricciardi, ahí se ha reestructurado mucho, se ha trabajado con lo que es el camino, el circuito tiene 3 kilómetros para las categorías grandes, hay un circuito de 1.700 metros, otro circuito de 6, y un circuito de 250 metros que es para los pequeños. ¿Todo dividido en las categorías que van a competir? Sí, sí, están todas las categorías divididas, y bueno, esperar nada más, el evento va a comenzar a las 10 y media, y bueno, realmente esto podemos hacerlo, como te dije, con el apoyo que tenemos de los papás, ellas han puesto la camiseta de la colita.